Siempre que juegas en PC tenes una... Bueno, claro. Siempre que juegas en PC tenes una... Digamos... Otra movilidad, ¿no? Es el típico... Es el típico Pro que... Te mete el escopetazo y rápidamente mira para otro lado. Que quiere hacer todo rápido. Y puede hacer todo rápido. Seco, señores. Señores, obviamente que le voy a... Estar dejando en la descripción. Su canal... Tiene en este momento 16.000 suscriptores por ahí. Mirá, acá es una máquina. Es más conocida en Twitch que en YouTube. Tres... Eh... Kilo, bueno. Para haber caído en piso picado por ahora es algo normal, ¿no? Pero bueno... Ya... Van a hacer un par más. Increíble. Tres al Sopi. Y el cuarto... Una máquina. Y me sorprende porque... Sea argentino, igual que yo. Y ahí le vienen tres. A ver qué hace. Uno abajo. Construye. Otro abajo. Increíble. 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 No, no, no. 11 kills ya. El PC tiene las mismas gráficas en el juego. Supongo que debe ser una configuración de stream. Que te... Debe... Sacar algunos... Algunas texturas... Que no son necesarias. Pero bueno, ni idea. Ah, se quedó ahí. Yo creo que hay otro. Sí. O es... Ah, sí, hay otro. Son dos... Dos. No es del... Todo potente como para que lo haya fluido. O si es un... Un tema de... De grabación. O sea, si... No sé si es que... Se le laguea un toque el... El... Sí, la grabación con el programa. A mí, a veces... Y eso que grabo... Yo grabo con capturadora. Grabo la consola. Me tira... La gasos el... Me tira... Me tira la gasos el... El... OBS. La capturadora. O sea, el... Programa. A ver, esto es una video-reacción real. Digamos, no... No voy a hacer, este... Una... Una video-reacción actuada como la hacen la mayoría de los youtubers. Que dicen... Ah, no, inga... A ver... Digamos, estoy reaccionando como reaccionaría... Normal, sin grabar. O sea... No porque vaya a grabar me voy a hacer el... El ultra sorprendido. Admito que es un jugadorazo. El mejor de Argentina. Seguramente sea uno de los mejores del mundo porque... No sé si... No es hasta mejor que Ninja o Lolito. Su casa. Tengo un frío. Y hay otro. Como me encanta cuando... Se consiguen lanzaderas. Claro. A su casa, ese se está curando. Y solo peinó. Y... Bestialidad. A veces lo... Sigue estando el del árbol. está muy lejos de la zona se va a tener que tirar en la lanzadera pero ya ah, son todo del mismo ven, esto es para los que dicen que yo soy bueno jugando a este juego esta soy buena bueno, igual, a ver, no sé cómo jugaría en PC si jugara en PC obviamente que al principio jugaría para el orto porque tipo me tengo que acostumbrar pero si una vez que me acostumbrara no sé cómo jugaría la verdad me encantaría ponerme a jugar en PC no juego sinceramente porque no no sé una buena forma de grabarlo el OBS no sé todavía tengo que conseguir una configuración buena para grabarlo porque la configuración que tengo es malísima que a un seis Gracias. La cantidad de balas que tiene de todo. 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 La cantidad de balas.